Y yo pienso en Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y pienso que él solo, a veces se mete en líos, no es de los tres que aparecen en las conferencias de prensa el más afortunado en materia de imagen, ha tenido traspiés, ha tenido errores, algunos propios de su inexperiencia como gobernador. No es lo mismo ser ministro de Economía de un gobierno central, donde hay un montón de problemas, en todo caso muchos de ellos hasta teóricos, que ser el gobernador de una provincia que tiene un montón de problemas que hay que satisfacer, que hay que arreglar de inmediato. Así que el gobernador, la verdad que se está prendiendo, está tropezándose y se encuentra justamente con esta pandemia. Y lo digo así, entendiendo, entendiendo sus limitaciones. Lo que ocurre es que a veces el gobernador patea contra su propio arco. Y de una forma o de otra trata de arreglarlo. Pero además tiene colaboradores que le patean en contra. Y justamente a esto yo me quería referir como tema central del comentario de inicio. Porque las declaraciones de ayer del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, no le hacen ningún favor ni a él mismo, como profesional de la medicina, por supuesto políticamente tampoco al gobernador, que es su jefe directo, y mucho menos a la imagen de Cristina Kirchner, que es su mentora. Recuerden que Daniel Goyán fue ministro de Salud de Cristina. Está imputado inclusive en aquel famoso plan Cunita, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, pero Daniel Goyán, que es médico, que es un hombre de militancia política, que es un hombre que ha vivido en el destierro, porque ha tenido que exilarse en la década del 70, es un hombre que tardó 15 años para recibirse de médico, ha estudiado en Alemania, luego aquí en la Argentina se especializó en temas sanitarios, lo cual le da un muy buen expertiz para el lugar en el que está ubicado. Pero ¿por qué digo que lo mete en líos al propio gobernador y aún a la propia Cristina? Porque su militancia, en todo caso, le hace renegar de la capacidad que tiene que tener un científico. Él ha sostenido ayer, una vez más, que la ciudad de Buenos Aires es la que derrama los contagios hacia la provincia. Y después los números lo refutan. Cuando ayer vemos los números que da el propio Ministerio de Salud de la Nación, dice que en la ciudad hubo 1.075 casos, esto lo voy a agregar yo ahora, la mitad solamente propios de la ciudad, la otra mitad son casos de no residentes, y yo presumo que muchos de ellos son de la provincia de Buenos Aires, pero digamos 1.075, perdón, 1.047, que ese fue el número oficial. Y la provincia de Buenos Aires marcó 5.402, es decir, 1.000 personas contagiaron a 5.400. Es un poco ridículo desde la matemática, desde la lógica, como que el virus se desplaza por los vientos, por esos vientos que tienen que ver más que nada contra los hados malditos que tiene el conurbano, desde la capital, rica, poderosa, hacia el conurbano pobre. Y la verdad que ese cuentito ya no lo cree nadie. Y suena muy mal en boca de un profesional de la ciencia. Y lo deja muy mal a su gobernador. Y lo deja muy mal al Instituto Patria, porque si tiene estos asesores, verdaderamente, políticamente, cuando el kirrerismo quiera apropiarse de la capital dentro de tres años, cuando quiera hacerlo legítimamente una vez más, porque a través de las elecciones puede acceder al gobierno, muchos le van a pasar la factura. Claro, la gente se olvida, puede ser. Ahora, ¿por qué Goyán hace esto y se tira tierra encima? Porque su militancia le gana a su tarea como científico. Y ese es el mal que aqueja a los gobiernos. En general, más al kirchnerismo que al macrismo, pero al macrismo también. El sí, Mauricio, le jugó en contra, en un montón de oportunidades, y después, finalmente, perdió las elecciones. Y ahora, con esto de Daniel Goyán, del otro lado del cerco, pasa más o menos lo mismo. Verdaderamente, está equivocado el ministro, pero se nota que está equivocado. Se nota que la militancia le gana a su necesidad de saber científico. Como si el virus fuera de los malos hacia los buenos. Él puede tener explicaciones, puede hablar de la densidad poblacional, puede hablar de la cantidad de gente que vive en cada distrito. Pero hacernos creer que el virus se transporta de acá para allá y no de allá para acá, verdaderamente es algo que en esta cerrazón no habla bien de él, ni mucho menos de quienes lo están sosteniendo políticamente.